Muy bien, ayer se realizó la llamada marcha a la toma de Lima o la segunda marcha de los cuatro suyos que buscó llevar las protestas que se han generalizado por todo nuestro país a la capital, que buscó llevar la situación de conflicto que se vive en provincias a la ciudad de Lima. La marcha registró algunos problemas, fue probablemente muy ambiciosa y resultó desordenada, se partió y se dispersó en varios puntos. A esto contribuyó la actuación de la policía, cerca de 12.000 efectivos policiales que salieron a controlar la marcha, separando, encajonando a los manifestantes y contribuyendo a esta sensación de desorden, a dispersión, a esta sensación de dispersión que han generado las imágenes que han, digamos, sido producidas durante la marcha. Pero sobre todo lo positivo de la actuación policial ha tenido que ver con un empleo mucho más racional de la fuerza que el que se ha venido registrando en las últimas semanas. Se han minimizado los abusos, se ha actuado según los protocolos y se evitó una respuesta desmedida. Se ha actuado con inteligencia y no se han empleado armas mortales que ocasionen la muerte, como ha sucedido en otras localidades de nuestro país, lo que se ha traducido en 50 fallecidos en lo que viene de año y en lo que viene de la mitad de diciembre pasado. Aunque la gran mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, es inevitable hablar de los grupos violentos que sobrepasaron los límites de la legítima protesta e incurrieron en múltiples delitos. Atacaron la propiedad privada, vandalizaron los espacios públicos, atacaron a la prensa, atacaron a la policía con adoquines y con palos. grupos violentos que se llevaron los titulares, que opacaron a la mayoría pacífica y que no le hicieron ningún favor, no le hicieron ningún bien al propósito de la marcha. ¿Por qué no se comportó la policía de la manera que se comportó ayer desde el inicio de las protestas? ¿Por qué se reprimió en un principio empleando la fuerza letal, causando la muerte de más de 50 personas? ¿Por qué se le ha hecho tanto caso a esta manera ciega de ver las cosas, a este discurso obcecado de la mano dura? ¿Por qué no se actuó con inteligencia y proporcionalidad desde el principio? Si así hubiera sido, la evolución de las protestas hubiera sido muy diferente y muy probablemente el gobierno y todo el país no se encontrarían en la situación que se está viviendo actualmente. Desafortunadamente el cambio policial no ha tenido un correlato político. Dina Boluarte ofreció el día de ayer un mensaje a la nación donde repitió los errores que ha venido cometiendo desde el inicio de su gobierno. Insistió en una mirada parcial, incompleta, incluso diría tendenciosa de la realidad. Un discurso contradictorio, confrontacional, que mantiene al gobierno peleando en el barro, en lugar de buscar ponerse por encima de la situación, actuar como un estadista y demostrar que este gobierno es para todos los peruanos. Es mentira que todo esté bajo control. Es mentira que la respuesta del día de ayer de la fuerza policial haya sido inmaculada. Es verdad que se actuó mejor en Lima, pero en Arequipa se produjo un muerto. ¿O acaso la presidenta está diciendo que un muerto es actuar de manera inmaculada? Debería comprender el gobierno, debería comprender específicamente la presidenta, que insistir en ciertas afirmaciones, que tener aspiraciones, esperanzas, no convierten esas aspiraciones y esas esperanzas, no convierten esas afirmaciones en realidad. Boluarte ha querido dar un mensaje de firmeza y autoridad lleno de generalidades contra quienes protestaron. Y yo creo que mientras esto no cambie, nada mejorará y la situación del propio gobierno se volverá cada vez más precaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la edición del programa.